Estados Unidos apoyará a la fuerza multinacional liderada por Kenia en Haití. Estados Unidos prometió este lunes apoyo y recursos para la fuerza multinacional liderada por Kenia que se desplegará en Haití para combatir la crisis, aunque no detalló si esta ayuda será económica o si mandará efectivos. Estamos comprometidos con encontrar los recursos para apoyar a esta fuerza multinacional, pero todavía es demasiado pronto para entrar en detalles sobre cuáles podrían ser esos recursos, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en su rueda de prensa diaria. Miller recordó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas todavía tiene que aprobar una resolución que avale el despliegue de la fuerza multinacional, para que luego Kenia envíe una primera misión de evaluación sobre el terreno. El gobierno de Kenia anunció el sábado su disposición a liderar esa misión y desplegar 1.000 policías en el país caribeño, casi 10 meses después de que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, pidiera la ayuda de una fuerza multinacional. Seis años después del fin del mandato de la cuestionada misión de estabilización de la ONU en Haití, Minusta, la posible llegada de dicha fuerza, aunque esperada, genera inquietud en el país más empobrecido de la región, donde este tipo de misiones menos 10 en los últimos 30 años siempre ha sido objeto de controversias. El gobierno de Joe Biden se ha negado a liderar la fuerza multinacional, pero ha estado tanteando a otros países para asumieran ese papel. Miller aseguró que Estados Unidos ha estado trabajando entre bastidores para lograr que se configure esta fuerza internacional, un esfuerzo que dijo ha resultado más apropiado y más útil que liderar la misión. Inmerso desde hace años en una crisis sociopolítica y económica, Haití vio agravarse aún más su situación tras el magnicidio en julio de 2021 del entonces presidente Joe Benelmo Uís. A ello se suma la batalla que libran las bandas armadas en Puerto Príncipe y sus alrededores, que ha causado ya la muerte de centenares de personas y la huida de miles de la zona capitalina.